Hola y bendiciones, que Dios bendiga tu día y bendiga cada día tuyo en el nombre de Jesucristo. ¿Sabés que hay personas que todo le sale mal? Hay gente que parece que los problemas le persiguen. En algunos países de América Latina dicen, ese está salado, ese está con mala suerte, las cosas le van mal una tras de otra. Y la verdad que es triste vivir así, yo he vivido periodos de mi vida de esa manera y la verdad que es muy, muy feo. Ahora, también he visto que la Biblia habla de que las bendiciones te pueden seguir. Que bueno cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, declara el libro de los Salmos. O sea que uno puede vivir una vida en la que el bien y la misericordia son las que te persiguen cuando las cosas te van bien. ¿Cómo se puede hacer? ¿Sabes con qué tiene que ver? Con saber qué lugar le estás dando a Dios. Las personas que viven una vida religiosa, no una vida de relación con Dios, sino que cumplen con un ritual. Esas personas tienen a Dios ubicado un poco más arriba, un poco más abajo, pero nunca en el primer lugar. Entonces me tomo tiempo para ir a una actividad litúrgica, un día a la semana o hago esto otro y lo ponen en cierta escala. Algunos por allá abajo, otros un poco más arriba. Pero Dios dio un secreto, que si Dios se vuelve lo más importante, el bien y la misericordia te van a seguir siempre. Dice la Biblia que busques primero el reino de Dios y la justicia que viene de ese reino y todas las demás cosas te serán añadidas. Eso significa que al revés de lo que pasa con la gente que no tiene a Dios, anda corriendo para alcanzar las cosas. La imagen que me viene es lo que vi a mi nieto hace unos días. Me vino a mostrar que le habían regalado un frasco, un baldecito de plástico lleno de esas bolillitas de vidrio. Canicas le dicen en algunos lugares. Y él vino muy entusiasmado, cuatro años, ahora tiene cinco, pero tenía cuatro en ese momento. Y me levanta el coso para mostrarme, me dice abuelo mira y tropieza. Teo desparramó de esas bolillitas por todo el piso de la casa. Y yo lo vi con los ojos desesperados, agarró su baldecito casi vacío y empezó a buscarlo y se arrodillaba y se tiraba. Y mientras agarraba esta, las otras se desparramaban para allá. A toda la familia nos dio cierta lástima verlo así, esa desesperación. Bueno, lo ayudamos, juntó y terminó la historia. Pero hay gente que así como Teo estaba corriendo buscando esas bolillitas por ahí y las estaba sacando de abajo y corría cuando se estaban alejando. Dios me dice, hay personas que viven su vida así buscando sus bendiciones. Las quieren todas, pero si agarran esta se escapa aquella. Y agarran una y se van cinco y están persiguiéndolas. Y viven y mueren así. Pero Dios te dice, busca primero el reino de Dios y las bendiciones te van a seguir. Así como los patitos siguen a la madre pata y van detrás de ella, las bendiciones te van a seguir. Dice, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Yo pongo los ojos en Dios como cosa central, trabajo pensando en Dios, desarrollo mi carrera universitaria pensando en Dios, hago mis tareas de beneficencia pensando en Dios. Y entonces, ¿sabes lo que ocurre? Yo voy caminando, mi preocupación es una sola, ir en pos de Él. Y Dios va añadiendo y colocando y poniendo. Y alguien me dice, ¿cómo lograste todo eso? Y uno se sonríe y dice, si no tiene fe no le puedo explicar. Simplemente caminé detrás de Dios y Él me regala todo el tiempo las añadiduras de sus bendiciones. Entonces, quiero decirte que si sos capaz de poner a Dios siempre en primer lugar, Él te va a llenar de todas las bendiciones que Él ya preparó desde hace mucho tiempo para que las disfrutes. Y que tal vez ahora no las estás disfrutando si no tenías bien acomodadas tus cosas. Que Dios te bendiga. Y si querés ir recibiendo esto que estamos preparando para vos, te animo a que te suscribas y que le des clic a la campanita de las notificaciones para que las puedas recibir. Es decir, pone a Dios en primer lugar y vas a ver la mano de Dios todos los días de tu vida.